Te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento A las barras y los tragos Música Caraca, cê tá brava. Vem lançar comigo Vamos é pa frente, pa frente Obrinho, cabeça virim Toma, toma Sia pa frente, pa frente Obrinho, cabeça virim Toma, toma Um, dois, três, pula Vem e toma, toma Ah, 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 vai e toma, toma Ah, 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 vem Muy dura ma, tiene la carretera pa' pisar Es que está pasando algo descomunal He visto millones de mil universos Las cosas que con todas me quiero quedar Con papas de esos puertos tan ricos Me tienen en el cuello como un abanico They out, they out, they out, they out El VIP, todos estaban hablando de ti, ti Alceme la mano, tú esa baby Que le peleen si sube foto en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le da like otra gata, ¿cómo es? Quiero ver corriendo de esa... ... 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 Dijo quiero verte y yo le dije same, same, same Bam, bam, viram, bam, bam Dime que ahora sales yo te paso a buscar Bam, bam, viram Alceme la mano hasta esa baby Que le peleen si sube el foot en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le da like otra gata como es Quiero ver corriendo hasta esa p*** El VIP, todos estaban hablando de ti, ti, ti Alceme la mano hasta esa baby Que le peleen si sube el foot en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le da like otra gata como es Quiero ver corriendo hasta esa p*** Ay, me encanta, mira como es ¿Qué pasa? ¡Vamos a tu celular si no quieres que nada te pase! O sea, ¿cómo? ¿Tú crees que yo soy una p***? ¿Qué? Oye, pero no te dijo a ti Me dijo a mí Mi número es 7, 2, 4 No, 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 no Me dijo a mí Y por cierto, mi número es 7, 8, 9 No, 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 es que no me entienden Pero, a ver, ¿quién de las dos te gustó? ¿De quién quieres el celular? Realmente te voy a dar a... ¿Quién? Ay, no A mí no me gustan las relaciones de tres Así que, pues mejor yo de aquí me voy Yo creo que tú eres muy fácil Porque a todas las niñas que ves Le vas a pedir el celular, ¿no? Pues claro, eso es mi trabajo Es mi profesión Apúrate, apúrate No se tiene que dar cuenta Que ya nos dimos cuenta que nos quiere robar Dicen que solo lo logra un psicopata ¿Cómo se mereces el celular? No se tiene que dar cuenta que notones de tres ¡Ooooh! ¡And listen, darling! ¡I don't want to go! ¡Beautiful baby! ¡Gracias! Solo puedo un par de horas y te devuelvo a tu señora ¿De dónde salían, papacito? ¿Quién los patrocinaba? ¿Quién era tu sugar? Acuérdate, acuérdate, acuérdate Cuando me estoy guisando la cena en la cocina Si me estoy fumando unos puritos en la playa Si me estoy haciendo frente al espejo en la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así ¡Suscríbete al canal! Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdes de mi estando bien borracho Y te quieres pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto Ese es el loto, yo soy tu santa y tú mi devoto ¡Ay! ¡No! ¡Acabas de tirar el teléfono de Carla! ¡Ay! ¿Podrías echarte la culpa por mí, por favor? No, Carla se va a enojar conmigo Y no me va a querer besar como por un mes ¡Que te eches la culpa o te cacheteo! No, 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 está bien, dámelo ¡Ay! Se cortó todo A ver, ¿qué está pasando? Hermana, es que Mau rompió tu celular A ver Híjole, sí se rompió todo Pero qué lástima que escuché todo lo que le dijiste a Mau Mau, tú no te preocupes Ahorita yo te curo tu dedo Y tú me vas a comprar un nuevo teléfono Para que aprendas a no amenazar a nadie ¡Ándale! No vuelvo a caer Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdes de mí estando bien borracho Y te quieras pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto A veces el luto Yo soy tu santa y tú mi devoto Hoy haremos familia buena versus familia mala ¡Ay! ¡Ay! Tocaron el timbre ¿Quién será? ¡Ja, ja! Vamos a prenderle estas bombas de humo a mi hermana castrosa ¡Muy bien, hijo! ¡Ay, ya voy! ¡Ah! ¿Pero qué les pasa? ¡Malvados! ¡Ven acá! ¡No, no! A tu perro lo vuelvo mi gato Mmm, te gusta como el toco 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 Mmm, te gusta como... Yo mato por ella Tu perrarrito Quiero darte en fol en la silla Ponle rodillas Y olvídate, voy a mertillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Y ya se lo merece Porque esta sabrosa cruje... ¡Ah! 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 Te voy a ir a la casa Oye, te pasa No vuelvo a caer No vuelvo a caer Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdes de mí estando bien borracho Y te quieras pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto Ese es el luto, yo soy tu santa y tú mi devoto Porque su amiga deu, su prima deu Perdeu mayor forma, bebé tú se fudo Porque su amiga La vida es el luto, yo soy tu santa y tú mi madre Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Qué clase meneo Dignoticeo y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer Gracias por ver el video